No puede ser tan difícil esto. Si la chola que vive acá a la vuelta no termina en el jardín de infantes y tira bien las cartas. Bueno, a ver, voy a probar. ¡Ay, el ancho de espada! El ancho de esp... ¡Ay! Esto quiere decir que voy a vivir una experiencia con algo firme y duro. Pero no puede ser. Si en esta casa no hay nada que sea firme y duro. Saco otra. ¡Oro! ¿Oro? No, pero no puede ser. Va, no sé, salvo que Pepe es piche. Y yo con una tenaza le arranque la corona del diente. Pero no va a quedar bien eso en el velorio. Ay, ¿quién será? ¿Qué me dirán las cartas? Ay, ay, ya sé, ya sé, Marielina. ¡Ay, Marielina! ¿Qué no sabés lo que me pasó? Las cartas me dijeron que eras vos. Sí, porque yo estaba tirando las cartas. Y de repente cuando sonó el ti me pregunté, ¿Quién es? Y sale justo una carta con muchas copas. Y yo pensé, copas, copas, copas. Marielina. Ay, ¿no es genial? No. Oíme, Mónica, queríamos ir al Tigre con Dardo y veníamos a pedirte prestadas las reposeras. Ay, qué pena, Marielina. Pero a Pepe no le gusta prestar las reposeras. Bueno, para ser francos, ¿no? No, tus reposeras antes fueron nuestras reposeras. Ah, ah, bueno, bueno, ¿no? Entonces, siendo así, se las prestamos con todo gusto, pero mañana mismo las tienen que devolver, ¿eh? Ay, pensar que Pepe nunca me llevó al Tigre. Qué pena, Mónica, vos no te hayas casado con alguien de la misma especie. En cambio, Dardo está entrenado con el ABC de la buena convivencia, que es... Apreciación. B. Balance. C. Consideración. Ay, qué hermoso, Dardo. Bueno, Pepe también tiene tres prioridades para el matrimonio. La primera es rascarse en el sillón viendo fútbol. La segunda es rascarse en el sillón viendo fútbol. Y la tercera es rascarse en el sillón viendo fútbol. En ninguna de las tres estoy yo. Bueno, ya se habrán dado cuenta de eso. Bueno, Marielina, entonces, toma las reposeras y no me jodas más. Bueno, Dardo, toma las reposeras y no me jodas más. Andá. Vino de visita la paloma buchona con una vincha de crochet. ¿Me encanta? Pepe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Moni. ¿Por qué a mí nunca me llevaste al tigre? Porque es cerca el tigre, Moni. Entonces, si yo te llevo, vas a saber cómo volver. Qué pena que no puedan ir al tigre con nosotros. Bueno, a decir verdad, no quisiera que vengan al tigre con nosotros. Bueno, Mari. ¿Qué pasa, don Gato? Nada, no pasa nada. Mónica, ¿me ayudás a llevar las reposeras? Sí, te ayudo. Cuidado, porque si me las rompeste las voy a tener que cobrar. Llevala al tigre, Moni. ¿Por qué? No, te explico, porque no es que no la quieras llevar. Yo me conozco en el tigre, yo me tiento y yo es capaz de meterle la cabeza adentro del agua marronada por 40 minutos y se la dejo ahí. Y se la dejo. Ay, Dardo, estamos a solas. No sabés lo que me pasó hoy en la zapatería. ¿Algo fascinante o lo mismo decías? No, pero estoy con tanta energía para contarte y ya me estás verdugueando. No, la echás contando. Vamos, vamos. Tenés razón, no, la ve, contá, contá. ¿Alguna vez te pasó que una mina te voló la cabeza y que hubieras hecho cualquier cosa que ella te pidiera, Dardo? Es, eh, Marielena. Vos me estás jodiendo, me estás hablando de eso. No, no, pero esta era otra. Marielena Insaurralde, la mi maestra de tercer grado. Si vos no sabés lo que era, Pepe, una morocha. Usaba polleras color carne, que se le pegaban a las gambas. Tú eran las polleras, ¿viste? Y una sonrisa tenía, la sonrisa más maravillosa del mundo. Pero, ¿qué? Escuchame, ¿qué te pasaba vos cuando ella se sonreía? Me meaba encima. Escucha, mirá lo que me pasa vos. Estaba en la zapatería haciendo huevo, no entraban a eso. Era el teléfono, yo, hola. ¿Cómo? Se me cayó el teléfono, ¿sabés quién era? ¿Sabés quién era? María Andrea Santillán. ¿Quién es? Es lo mismo que para vos, María Elena Insaurralde, esa mierda. Casi me muero. Cuando digo, ¿cómo te va? Era la mina que yo soñaba siempre, la más hermosa de la escuela, del barrio. Nos volvíamos locos todos. Íbamos, la mirábamos, estábamos todo el día mirándola, pasaba y nos volvíamos. Era una cosa que era... Y yo, que era medio corto, yo no me animaba a avanzarla. Yo tenía ganas de decirle, me gustás tanto María Andrea, pero me cortaba, me quedaba... Yo pensaba mucho en ella en la camita, estaba con la sábana hasta acá, que yo le daba. Y pensaba... Y entraba papá y mamá otra vez, Pepito, me veían, me veían. Digo, no, no, nada, pobrecita, sí, después... Todos los días en chastre. Pero bueno, era tal el amor, era una locura, era un sueño. Como no la podía tener yo sueño, digo, ¿cómo me gustaría en el sueño, no? Que de golpe aparezcan unos maleantes que iran a abusar de ella y entro yo vestido de Batman. Y la salvo. Y ella después muere de amor por mí, ¿entendés? ¿Y? No, no, no. No, no, nunca pasó nada porque yo siempre fui cortina. No, no, en esa época era mocoso. Pero cuando termina el secundario, que es la despedida, que nos damos un saludo y yo la encuentro, le digo, María Andrea, y le doy un beso acá, ¿no? Le digo, a cualquier cosa que necesite, aunque pase el tiempo, vos llamame, María Andrea, que yo siempre voy a estar al pie del cañón, le digo yo a ella, ¿no? Y me llama hoy y me dice que me necesita, ¿me entendés? Y yo la voy a ir a ayudar, esto es lo que te quiero decir. Y de paso cañazo, te le tirás un lanza. No, no, ya terminó la época del lancero mío, ya estoy muerto ahora. Ya no, ya no me pasa nada, pero ahora, ahora, justo me digo, ¿pero qué te pasó, María Andrea? Y justo me cuentan, un maleantes, que ella tiene un polirrubio que van y la molestan, esos tipo dragstor se llaman ahora, que tienen de todo, carajo, no importa. Y entran pibes y la joden, entran pibes y la joden, hay una barrita que la está jodiendo, justo en el barrio mío, que los conozco a todos, yo fui al capo de ahí. Y entonces ahora la voy a ayudar y se acabó, esto es lo que yo quiero. Pero pará, pará, ojandre, si se entera Moni, mirá que pelucardi con un ataque de celo, brava. No, porque esto es un amor platónico, no tiene por qué enterar, si se entera no se tiene por qué enojar, porque es de la cabeza, ¿no? No es, pero ¿y si se entera? Y si se entera se lo contate vos, porque estamos hablando, no hay nadie más. ¿Qué se va a enterar, sabe cómo soy yo? A nadie. Que ninguna mujer le saca la fecha a Pepe Argento, yo sé. ¿Qué tal, Moni? ¿Eh? Vos me estás ocultando algo, Pepe. No, no, no. ¿Pepe? ¿Eh? Yo te veo en los ojitos azules que me estás ocultando algo, Pepe. Decime la verdad, Argento, decime a mí, decime a mí, contame a mí, contale a Moni. Bueno, Moni, hoy estaba en la zapatera cuando de golpe... De golpe, dijo, ¿por qué no la llevo una segunda luna de miel a Moni? Dice, ay, me agarraron unas ganas de llevarla, tiene unas ganas locas de llevarla. Tengo unas ganas locas, ¿no? ¡Pepe! Ay, Pepe, sos lo más. ¿Ves que me amás con toda tu alma? Le voy a contar a esa marilina. Ya sé lo que estás pensando. Sí. Estoy confeccionando mentalmente un diccionario de puteadas para vos. ¿No ves que no entendés nada? Vos la llevás a Moni allá, a tu ex barrio, a un telo. Hacés lo que tenés que hacer con tu mujer y después hacés lo mismo con el amor de tu infancia, el amor platónico. Pero hacer lo que tenés que hacer con tu mujer es tener sexo, no tener... Bueno, ¿qué dirés? Pepito, a veces para ganar la guerra tenemos que quemar una aldea. Vos no sabés lo que es esta aldea, no sabés. ¡Pepe! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda habitación, Pepe! ¡Mirá la cama, los resortes, volver al barrio! ¡Qué espectáculo! ¡Y la ventana, Pepe! ¡Qué divina! ¡Qué cagada! ¡Fea vista, Pepe! ¡Como un callejón sin salida! Muchos cartoneros que van a querer pispiar este cuerpo esculpido a mano. ¡Bueno! ¡Igual va a ser genial, Pepe! ¡Vamos a estar un fin de semana los dos solitos en nuestra segunda luna de miel! ¡Era necesario cinco valijas, Moni! Que seguramente cuatro y media deben tener cremas antiarrugas, ¿no? Los dos de miel, por Dios. Bueno, Moni, ya que estamos, el segundo de la luna de miel vamos a hacer todo rapidito, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¡Pepi! ¿Eh? Sí. ¿En qué pensaste? No. ¿Sabés qué pensamos? Que a mí me gustó como una idea, como un disparador, ¿no? Nos sacamos toda la ropita... ¡Ay, sí! ...y nos hacemos una larga siesta, Moni, ¿te vas? ¿Qué? ¿Siesta, Pepe? Sí, Moni, es lindo. Dormimos los dos juntitos. Si querés dormir solita, dormir solita. Otro día. Pero, Pepe... ¿Qué, Moni? ¿Y los mimos qué? Y los mimos, Moni, los mimos. Sería igual que la primera luna de miel. Aquí tiene que inventar una cosa nueva. ¿Entendés? No parece una linda idea, ¿eh? Yo habría pensado, no sé, algo... ...curtito, rapidito. No sé, hacerme algo exprés, Pepe. Después te prometo que me callo la boca y no jodas más. No, Moni. ¡Dale, Pepe, dale! Bueno, vamos a hacer... Pero pidamos algo de comer antes que... ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Servite de esto? Me cago una, amor. Voy a repetir el plato. Lo voy a repetir, Moni. Lo voy a repetir. ¡Argento! ¡Argento! ¿Volviste al barrio? ¿Sabés quién soy? ¡Barrasa! ¡Uy, Barrasa! ¡Gusta! ¡No lo puedo creer, hermano! Hace dos años que no te ve. ¿Cómo te querías vos, Barrasa? Nunca me olvido de vos. Cuando nos cagamos trompando. ¿Te acuerdas? Siempre me acuerdo de vos. No vine más por el barrio. Pasó la vida y me pasaron los años. Y nos pasó de todo en la vida. ¿Qué pasó vos, que eras el rey de los negocios, Barrasa? Tenías de todo. La casa del pueblo. Puse un videojuego. Pusiste una cancha de paz. Las hacías todas. Me agarró la misiadura y me pasó por arriba. Mirá, me quedaron estos trastos. Pero bueno, vamos, pero fuerza para adelante. Bueno, hay que poner el pecho. Yo también, ven, una familia, tengo esa mierda. Habría que estar hablando una hora, pero... ¿Vos sabés qué lástima que te encuentro así? Me escapé, me tengo una ventana, ¿no? Te ve. Ya, después te voy a explicar, pero ahora me tengo que ir volando. No te enojas si te ve un sope. Para mí está... Dejá, porque... No, es que estás apurado. Después habla. No, pero no. Pero dime, ¿sabe qué? Te doy 100 pesos. Para que yo te dé 100 pesos. ¿Ves a ver cómo te tengo que querer? No, gracias. Se agradece el gesto. No, ya me voy, Pepe. Chao, Barras. Chao, Barras. ¿Cómo es? Vamos con todo, Barras. Qué gran... Qué dignidad, Barras. Lo único que le faltaba es haberse casado con Moni. Ya hay... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, estoy buscando a María Andrea. María Andrea está acomodando unas cosas, así que... Eh... ¿Vos no sos Pepe Argento, por casualidad? Sí, ¿cómo sabés? Sí, porque acá en el barrio te conocen mucho todos, todo el mundo. Y no sé si... ¿Eh? Este... Paré. Paré. Sí, no, tuve un problema y te acuerdo, jovencito acá. Y se ve que se corrió la bola y nunca sacaron la foto. No, no, por siempre. Y bueno. Te veo cara conocida, vos tenés algo que ver con María Andrea, que sos la hermana menor o que... No, no, la hermana no. Soy Agustina, soy la sobrina de ella. Ah, la sobrina. Sí, porque ella, no sé, sabías que tuvo hijos y ya son grandes porque se divorció hace bastante tiempo. Ah, se divorció también, pobre. Ah, se divorció. Pero bueno, no está bien. Ahora yo tengo que ir para atrás a hacer unas cosas y le digo que venga. Bueno, bueno, muchas gracias, Agustina. Divina, te agradezco. Qué buena está Agustina, ¿eh? Ah, sí, sale a la tía, la tía, qué fuerte que está. Mira, Agustina. ¡Pepe! Pepe, Pepe, hola, Pepe. Ay, María Andrea, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo, Pepe? Qué alegría enorme. Ay, pero no puedo creer, estás igual, estás hermosa, María Andrea. Ay, gracias, gracias por lo de hermosa. Vos seguís siempre igual. Sí, sí, pero me cuido un poco, qué sé yo, no como, directamente no como. Y bueno, y eso me hace poner un poquito en línea. Marlino, cuántos años te pasaron, ¿no? Muchos, muchos años, muchos. En primer lugar, te quiero felicitar porque me comentaba recién tu sobrinita Agustina que te casaste, te divorciaste, pero que tenés hijos. Sí, tres, tres hijos. ¿Y vos? Dos que tienen problemitas, pero bueno, qué sé yo. Sí. Nada, me salieron un poquitito torcidos, pero bueno, los queremos igual, son los hijos. Claro, sí. Mira, en primer lugar, me encanta estar acá, que te veo, me trae tantos recuerdos. Pepe, a mí también. Pero por el otro, te tengo que decir que tengo un poquito de tiempo, me tengo que ir, porque mi mujer cree que estoy en el baño leyendo el suplemento deportivo, así que tengo un par de horas para charlar con vos. ¿Horas? Sí, horas, horas. Porque si yo vuelvo antes, ella sospecha. Yo tengo que estar ese tiempo. Contámelo de esta bandita que te molesta, ¿qué es lo que pasó? Ay, gracias, gracias Pepe por acordarte. Al final, voy a querer que sos Batman, como vencías hace años. Nunca pude hacerlo ese sueño, pero bueno, no me acuerdo tanto de vos. Bueno, ¿qué es lo de este pivo, estos pibos? Bueno, te cuento, hay uno que se llama Robertito. Robertito. ¿Sabés qué me hace acordar a vos cuando tenías esa edad? ¿Que era un divino? Cara dura, desfachatado, maleducado. Tiene la costumbre de meterse los caramelos ácidos en el bolsillo y se piensa que no me doy cuenta. Yo, la verdad, no quiero traerle problemas, no quiero meterlo en problemas. Claro, está muy bien. Pero como vos y él son un poquito parecidos, pensé que si le hablás, ¿veis en camino? ¿Qué? Viene, 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 viene. Estrella. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Haceme dos lomitos completos, dale, apurate, dale. Perdóname que no te conozco, pero desde que la vida es vida, por lo menos cuando yo recuerdo, cuando era jovencito yo, si alguien entraba y veía dos personas hablando, primero esperaba que terminen de hablar para después hacer un periodo. No sé si es claro esto. Ah, la verdad. Y capaz que en esa época, no sé, en el mundo, estabas vos y esa otra persona, nada más, no sé yo. Dale con los tangos, cheloca, ¿qué pasa ahí? Nene, todavía no me pagaste los de anoche, quiero hacerte acordar. Mirá, nena, vos todavía no me diste los sándwiches, a mí el hambre sé que me pega re mal humor, ¿entendés? No sé yo, no sé yo, tranquila. ¿De cualco vieja vos? Eh, no sé si te dice algo, soy Pepe Argento. No, no te dice nada, no. Pará, míralo, míralo bien. Este es el tipo que le rebotan los cheques, de la foto. Ah, mira, sí, qué tangente. ¿Qué onda vos? Eh, la onda, es mía, es una caca trompada esa. ¿Sabés, güey, de la onda, papito, que no me gustó nada como trataste a mi amiga? ¿Sabés que está medio como... Estamos como muy guapitos, muy de querusa, y sabés que no me gusta la gente así. Así que te voy a proponer algo como yo también soy medio capanga, medio guapito como vos, ¿sabés? Pero, papi. Te propongo que esto lo arreglemos de igual a igual entre nosotros dos. ¿Te va la onda, chiquito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Es así. So vos contra los otros tres. Entre los tres sumamos tu edad, ¿entendés? De igual y va, como el que te lo... Pepe, ¿estás bien? Hace más de dos horas que estás ahí adentro. No sé qué pasa. Necesitas que te ayude con algo. Pepe, ¿qué pasó? No, nada. Pepe. Nada, Moni. Estoy disfrutando el momento, nada más. Pepe, pero... ¿Qué? ¿Qué, Moni? ¿Qué te pasó, Pepe? ¿Dónde, Moni? ¿Acá en el ojo? Sí. No sé, es como un orzuelo morado, ¿no es algo? Sí, tenés razón. Pero dos por tres me ocurre a mí esto. No sé qué es eso. ¿Cómo un orzuelo que tenés, Pepe? Sí, Moni, sí, es como un orzuelito. Gracias a Dios que es una burra. Qué lindo que estamos acá de nuevo en el barrio, ¿no, Moni? Ay, sí. A mí me dio como una nostalgia. Te hago una pregunta, Moni. Yo era el capo de este barrio, ¿no? Sí, Pepe. Eras el capo de tu barra. Bueno, igual vos siempre tuviste amigos medios lelos, pero nunca voy a olvidarme de aquel muchachote grandote, curpulento, Rolo el salchichero. Yo no tenía ningún amigo que se llamaba Rolo el salchichero, Moni. Ah, no. Era amigo mío, Rolo el salchichero. No te enojás, ¿no? No, Moni, no, al contrario. ¿Qué me voy a enojar? Me diste una gran idea. Ah, sí? Voy a volver a juntar a la barra, Moni. El rey llama a la guardia imperial. ¡Oh! ¿Qué onda, Robertito? ¿Qué hace el pendejo bien? ¿Qué me decís, Ernesto? Pero esto es un pan conmigo, miren eso. Por favor. Bueno, se supone que ahora estamos iguales, así que vamos a analizar un poquito las opciones que tenés. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántos muchachitos que son? Uy, cómo van a caer como con muñe, van a ir tirándose. ¿Qué se supone, que les tendríamos que tener miedo ahora a ustedes? No, me hace reír el culo, mira, te digo, la verdad. Ahora te voy a decir cuáles son los códigos que había cuando yo era el ex jefe de esta barra. ¿Me entendés? Carlito, Carlito. Vamos a hacerlo. Les voy a decir lo que decía Gandhi. Gandhi era un tipo grosso, le decía esto. Si se pierde la paciencia, se pierde la guerra. Ay, Dios mío, que siga durmiendo, que no se despierte, por favor. Gracias, Dios mío. Pepe. No, Moni, no. ¿Sabés qué Gandhi decía? No pidas sexo, siempre espéralo. Pepe. ¿Sí? No me importa saber quién era Gandhi. Por la puta. ¿Complico tu deber marital, Pepe, a trabajar? No, ni mal. ¿Por qué? Tres palizas en un día no es mucho. ¡No! ¡Me acabe! ¡Una barraza! Pepe, ¿me tenés preocupado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En calzoncillos por la calle, todo golpeado, siempre saltando por las ventanas. ¿Qué pasa? De todo, está pasando barraza, me cagaron los tromparados, eso. ¿Qué? Pero bueno, ahora te lo voy a explicar, ahora te lo voy a explicar todo. Pero el tema ahora es la ropa, yo la había juntado toda al lado de la ventana, y cuando salgo se me cerró la ventana. Y ahora no puedo dar la vuelta y entrar por la puerta porque Moni se va a vivir más que me estoy a escambio. No te preocupes, dime que yo te voy a ayudar. Sí, gracias, vale, sí, gracias. ¿Qué hace? ¿Qué hace nada de cerrar, eh? Que a Robertito se le abrió el apetito y de repente me quedo como un sándwich. ¿Entendés? ¡Epa! Lo que no sabe Robertito cómo lo va a poder comer esos sándwiches porque no le va a quedar un diente. ¿Qué salón me quedé? ¿Quién es la voz parecida al que fajámona otra vez? ¿Ves? Está vestido de barma. ¿Eh? Batman, boludo. Es el último disfraz que le quedaba a Barrasa. Él sabía que algún día yo iba a volver a buscarlo. Las casualidades no existen. ¿Sabés qué, Batman? Te amo a dar tal paliza que vos, en vez de Batimóvil, te vas a volver en un coche fúnebre, ¿entendés? Pepe. Pepe, pará con esta locura, por favor. No me cuesta nada hacerle unos sándwiches. Justamente eso, María Andrés. Lo que voy a hacer es parar con esta locura. ¿Sí? ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¿Cuántos que son? Como te lo dije el primer día, Robertito, ahora estamos de igual a igual. ¿Te va la onda, chiquito, ahora? ¡Va, va, va, va! ¡Volvió el rey al barrio, carajo! ¡Va, va, va! ¡Volvió el rey al barrio, carajo! Siempre soñé con esto, María Andrés. Eras mi Batman, mamá, tenía razón. Es verdad que siempre soñé, soñé con defenderte, con ayudarte y terminar besándote, pero no, no, no lo puedo hacer. No sería noble para mí. Nunca te voy a olvidar, Pepe Argento. Chao, María Andrés. Chao. Gracias, Barras, gracias. La verdad, no me voy a olvidar nunca lo que es este, Barras. ¿Abriste la ventana? Sí, sí, ya te la abrí. Sos completo, Barras. Te agradezco tanto, la verdad. Pepe. Y mañana me tengo que ir y no sé cómo te voy a volver. Nada, 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 nada que agradecer, nada que agradecer, Pepe. Vos sabés que además el barrio necesitaba un héroe. Ya podés, ya podés ir entrando, Pepe. ¿Sabés qué? Solo una pregunta, Pepe. Sí, Barrasita, ¿qué? Perdón, Batman. ¿Quién es ayudar a María Andrés, que es un minón? Sí. Ni quiero imaginarme la gatúbela que tendrás ahí adentro para que te haya hecho volver. Sí, sí. Pero la verdad tiene sus días, ¿no? Pero en general se parece más al pingüino.